¿Por qué importa un historiador? Porque con sus agudos oídos y su mirada precisa, nos ayuda a comprender el mundo y, lo más importante, nuestro México. Porque mientras camina nos cuenta sobre utopías y seducciones del poder. Nos recuerda la historia de los hombres y las mujeres, la democracia y del nacimiento de las instituciones. Nos habla de caudillos, héroes y mitos. Un historiador nos acompaña para entender nuestro pasado. Ve en los nuevos medios una oportunidad para conversar. Tiene la habilidad para trazar retratos de los personajes fundamentales de una época y nos ayuda a reconocer esos momentos que marcaron el camino de una nación. Ese historiador es Enrique Krause, un escritor, ensayista y editor, que a lo largo de su vida ha demostrado ser una voz indispensable para entender nuestra identidad, para vernos a nosotros mismos. Conocer nuestra historia es muy sencillo. Solo pregúntale a Krause.